Aquí comienza Actitud Positiva, un programa dedicado a vos, exclusivamente para vos. Un programa para que te entretengas y te contagies de nuestra energía. Este será un espacio para abrir tu mente y tu corazón. Podemos ver la vida desde otro punto de vista. Solo hace falta entrenamiento. Queremos que comiences desde hoy a dedicarte un rato a reflexionar, a hacer eso que hasta hoy no pudiste. Para que te sueltes y vivas la vida convencido de que todo puede ser posible. Solo hace falta decisión. Con la conducción de Griselda Killian, hacemos Actitud Positiva. Gracias a todos por oír mis atletas, por no dejarme predicar en un desierto vivo. Sí, gracias a ti, gracias por tantas cosas que no van a poder caber. Acepta que es así. Y empezar. Y empezar. A Carlitos Oliveira Spil, que es el director del canal local de aquí, de Carmen de Areco. Y a todas las personas que siempre se suman y las que me tienen paciencia para que yo logre hacer esto. Si me permiten, me gusta tomar mate, me gusta compartir la naturalidad con la que hago esto porque es mi pasión. Así que este es mi lugar, este es el lugar donde yo genero los programas, la lectura, el contenido, las entrevistas. Que no son entrevistas, son charlas con los profesionales. Así que, con esta misma naturalidad, quiero estar con vos aquí en la TV para ofrecerte lo que yo voy aprendiendo. En este caso, hoy vamos a tener a una persona que se llama Cintia Villadangos. Y ya vas a escuchar la charla que es hermosa y seguramente te va a interesar. Antes de eso, un mate y una breve pausa comercial. ¿Me lo permitís? Ya vengo. ServicioWebDigital.com.ar Diseño Web, Hosting, Streaming de Audio y Video, Configuración, Programación y Cursos de Sara Radio y OBS. ServicioWebDigital.com.ar Actitud Positiva Hola, acá estamos con una nueva invitada en nuestro programa de TV en este formato al que agradezco tanto siempre. Vuelvo a agradecer y agradezco muchísimo porque ustedes saben que el agradecer potencia las cosas que uno desea en nuestras vidas. Ella se llama Cintia Villadangos. Cintia, buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, gracias por acceder a este nuevo formato. Le vamos a decir una interna a los televidentes que yo siempre, bueno, ella es mi profesora de Qigong y bueno, tiene muchas cosas, muchos estudios, muchos conocimientos adquiridos siempre para hacer el bien. Por eso está aquí en mi vida. Me ayuda muchísimo con esta filosofía del Qigong y con este entrenamiento. Así que, bienvenida. Le vamos a decir a la gente que yo te convoco como siempre y vos no sabías que iba a ser en formato TV, así que... No sabía y me tuve que vestir. Está bueno decirle a la gente que esto es algo así como soy yo, que tiene mi impronta y que, bueno, por más que sea un formato de TV, yo me estoy relajando y quiero que las cosas fluyan y que yo me sienta cómoda también en este formato de la gente que nos está viendo, los televidentes. Entonces, bueno, Cintia Villadangos es nuestra invitada hoy, no quiero irme por las ramas. Cintia, contanos cuál es tu formación además de profesora de Qigong. Soy profesora de Qigong, de Yoga, maestra de Reiki, medicina Chia unos cuatro años, ahí estudié Qigong y bueno, y ahora estoy en Astrología, que me gusta mucho, pero bueno, siempre más o menos en la misma onda. ¿En Astrología también? Sí, ahora, ya me recibo, me falta re poquitín. Ah, por ahí también vamos a ir, por ahí también vamos a ir, vamos a ir por varios lugares. Lo que hoy realmente quisiera que la gente sepa, me gustaría que pueda aprender un poquito de lo que es el Qigong. Bueno, Qigong es, qué sé yo, imagínate que viste, yo soy cero objetiva con las cosas que me gustan porque me fascina si hago algo. Pero Qigong más que nada trabaja la ansiedad, trabaja los miedos, trabaja las emociones, cada postura que hacemos trabaja un órgano del cuerpo y por lo tanto trabaja su emoción. Entonces muchas veces, no sé, podemos tener miedo y en vez de hablar y de contar qué nos pasa, que a veces no nos sale porque no podemos, lo trabajamos y es mucho más fácil. Y trabaja mucho respiración, equilibrio, es una especie de yoga para que la gente entienda que es más conocido, pero de pie. Bien, nunca estamos acostados ni sentados. Bien, yo quiero que la gente también sepa que con toda esta cuestión de todo esto que estamos viviendo, en muchos aspectos ha sido un beneficio para poder llegar a la vida de personas que están alejadas. Esta oportunidad que tenemos de estar aquí en este canal es para que la gente sepa también que vos ofreces entrenamiento a través de estos medios que son Zoom y todas estas cuestiones. Y cómo llega la energía, cómo uno puede modificar, lo he vivido yo personalmente, lo vivo yo cuando haces una clase. Y quiero decirles que las edades son, el rango de edad es amplísimo, ¿no es cierto? Para poder hacerlo. Se puede hacer a cualquier edad, eso está bueno. Y ahora más que nada hace más o menos dos meses o un mes y medio que estoy dando una clase por Instagram a la mañana, en vivo los miércoles a las nueve. Que justamente fue porque una amiga mía que vive en Capital, que está encerrada todo el día, que no quiere salir ni hacer las compras, me dijo que nada, que le iba a venir bien. Y bueno, y se va sumando gente que sé que está sola, que no puede salir o que no tienen hoy el dinero para tomar una clase. Que también eso hoy juega, ¿no? Porque al no haber tanto trabajo, uno gasta en las cosas que necesita y estas cosas es como que las deja de lado y en realidad se necesitan. Hay algo que también me gustaría, porque tenemos tiempo, cuando hacemos Qigong, que esto es milenario, ¿no es cierto? ¿Es cierto? El origen de esta... 5.000 años, más o menos. Ahí está. Cuando no había nada, 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 ellos se copiaban de los árboles y animales. Por eso las posturas son siempre desde la cintura para arriba muy suaves, como las ramas de los árboles o como las alas de los pájaros. Y de la cintura para abajo tratamos de ser más bien como el tronco de un árbol, como más firme, como un animal, ¿viste? Que tiene las piernitas bien fuertes, las patas bien pesadas y arriba es un poquito más suave. Otra cosa que me gustaría que digas es esto, ¿cómo influye, cómo impacta? No sé si sería la palabra, pero cuando hacemos un determinado movimiento, que parece un movimiento, al menos a mí, cuando vos me decías esto, porque aparte hay que decir que vos explicás en qué órgano afecta cada movimiento. Es un movimiento suave y de repente vos nos decís, bueno, esto es para tal órgano. Es así. Cada movimiento afecta a un órgano determinado. Sí, yo no quiero ser muy técnica porque a veces hay gente que no tiene idea que es meridiano de acupuntura, entonces no quiero llevarlos para un lado que se van a hacer todo un lío, pero en realidad sí, cuando uno trabaja en cierta postura, trabaja la emoción de ese órgano. Cada órgano del cuerpo, sacando que sea de materia, tiene su emoción. Entonces cuando yo trabajo una postura, trabajo su emoción. Qué lindo sería poder tener la oportunidad de hacer, aunque sea un movimiento, yo no te lo voy a pedir hoy, pero en algunos... No, 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 ningún problema. En algunos, por ejemplo, vamos a hacer, tenemos tiempo, sí, yo voy a hacer cada vez más espontáneo, porque tengo que cuidar el tiempo también, pero yo quiero que nos digas un movimiento que tenga que ver con la emoción del miedo. riñón ahí está, riñón más que nada por esta cuestión que estamos viviendo hoy ah, es una ingenia qué linda, gracias bueno, si se corta la cabeza no importa, porque tienen que ver el tono riñón trabaja equilibrio entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de estar en equilibrio ¿cómo lo logro? primero, mirando un punto fijo bien me concentro ahí, llevo la mente a ese punto fijo ¿sí? después, pongo el peso del cuerpo en una sola pierna y la otra pierna es la que va a subir inhalo cuando subo, siempre por nariz y exhalo cuando bajo siempre por nariz cuando yo hago esto así de simple esto solo una pierna y la otra cuando hago solamente eso trabajo el órgano riñón vejiga bien espero que la gente que está allí mirando esto pueda sentir lo que estoy sintiendo yo que es una sensación de agradecimiento porque yo no sé si en la televisión pueden tener la oportunidad de poder emitir este tipo de enseñanza este tipo de ayuda para la gente que hay mucha gente que está transitando miedo en el aislamiento en esta cuestión de esta situación ya ni quiero nombrarla no la quiero nombrar pero esto que hiciste vos muy bien haga el nombre no, no esto que hiciste vos es muy valioso y quiero que en algún punto podamos repetirlo siempre quiero más me gusta, me gusta dale siempre más siempre más sí, mirá me puse colorada por la emoción porque me siento tan agradecida tan feliz de poder transmitir a la gente cosas tips para que nos sintamos cada vez mejor nos podamos en medio de todo esto en medio de esta circunstancia poder rescatar las cosas que pueden ayudarnos a trascender así que vamos al punto vejiga y riñón son los órganos que transitan estas emociones del miedo gestión el miedo el miedo y también algo importante que trabaja que está muy bueno que lo tengan en cuenta es la fuerza de voluntad la reflexión la responsabilidad la firmeza son muchas cosas que o sea nos es muy difícil cuando alguien elige algo decide algo mantenerlo en el tiempo sí ese es uno de los secretos claves bueno yo me voy a ir por las ramas pero creo que eso es uno de los secretos claves por los cuales el ser humano no logra no logramos no logramos me hago cargo no logramos algunas cosas porque no tenemos continuidad perseverancia ¿no? sí bueno justamente eso bien vamos a el ejercicio este tiene que ver con eso y es súper simple o sea cualquiera puede hacerlo no es difícil porque tampoco importa si levanto mucho la pierna o poco yo lo hice muy arriba para que se vea pero si levanto poquito es lo mismo el tema el tema es la concentración a un punto mis ojos ahí con la entrada claro y poder quedarme en equilibrio mi equilibrio físico es el mental es lo mismo bien bien espero que te haya gustado espero que te hayas hayas aprendido esto y que lo puedas poner en práctica pero vamos a dar la data de donde te ubican por favor porque viste esto sirve porque si alguien quiere continuar alguien quiere empezar a ver cómo te contactan pueden sumarse los miércoles a las 9 de la mañana por Instagram yo no los tengo que aceptar solamente se suman y listo perfecto perfecto si quieren probar una clase encantadísimo porque es súper súper bueno bien perfecto nosotros tenemos otra cabeza entonces nos cuesta las cosas gratis las cosas que nos hacen bien no lo incorporamos es como que pensamos que nos cobren para darle valor sí es verdad y aún así bueno ella se llama Cintia Villadangos ¿algún otro data? en Instagram ¿cómo estás? ah sí mi nombre Cintia Villadangos con B corta no tengo nombre artístico ay bueno realmente esto ha sido para mí gratificante por tu espontaneidad porque también yo me estoy soltando y hasta me traje el mate hoy para ser la auténtica Griselda la Gris que soy ¿no? así que millones de gracias por acompañarme en esta nueva etapa y gracias por ese por esa espontaneidad y por ofrecernos ese ejercicio clave ¿viste? fui a ese ejercicio puntual pero especialmente por el tema de la emoción del miedo que muchas personas transitan y transitamos en muchos momentos así que Cintia millones de gracias por este momento por favor para mí un placer sabés que siempre todo lo que sume y lo que podemos hacer por los otros encantadísima gracias 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 vamos a continuar con actitud positiva gracias Cintia los invito ahora a escuchar un tema mejor dicho a verlo porque lo vamos a ver y lo vamos a escuchar y luego continuamos con más actitud positiva yo juego con los controles juego con la imagen siento que estoy jugando en mi vida pero no jugando porque no me lo tome en serio todo lo contrario siento que juego porque estoy aprendiendo que la vida es esto así que si me permitís nos quedamos quedan unos minutos hay un libro que me gustó muchísimo un libro que es de la autora Robin Norwood que se llama Las mujeres que aman demasiado y te voy a decir algo si hay algo de este libro que te resuena algo de este libro que te parece que es que te sentís identificada o identificado hace contacto ahí está el número hace contacto porque podemos hacer algo lindo se puede armar un lindo grupo con esto así que escuchá y después me decís si te parece podemos compartirlo mira como es el prólogo cuando dice estar enamorada pero yo creo que también pasa por los por los hombres cuando estar enamorada significa sufrir estamos amando demasiado cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él de sus problemas sus ideas sus sentimientos y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él estamos amando demasiado cuando disculpamos su mal humor su mal carácter su indiferencia o sus desaires como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos esto te va a sonar en su terapeuta estamos amando demasiado cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que lo ayudarían a él estamos amando demasiado cuando no nos gustan muchas de sus conductas valores y características básicas pero la soportamos con la idea de que si tan solo si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas cariñosas él querría cambiar por nosotras estamos amando demasiado cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso quizás nuestra salud e integridad físicas sin duda estamos amando demasiado a pesar de todo el dolor y la insatisfacción que acarrea amar demasiado es una experiencia tan común para muchas mujeres que casi todas que creemos que es así como deben ser las relaciones de pareja la mayoría de nosotras hemos amado demasiado por lo menos una vez y para muchas de nosotras ha sido un tema recurrente en nuestra vida algunas nos hemos obsesionado tanto con nuestra pareja y nuestra relación que apenas podemos funcionar como personas en este libro examinaremos a fondo los motivos por los que tantas mujeres en busca de alguien que las ame parecen encontrar inevitablemente parejas nocivas y sin amor bueno quería compartir al menos esta parte de este libro para para que de alguna manera podamos darnos cuenta que está escrito que alguien alguien realmente en algún momento analizó todo esto que no es que te pase a vos y que sos la única o que sos el único porque también puede pasarle a un hombre que puede estar amando demasiado esto está escrito estudiado y además al final de este hermoso libro propone un grupo de ayuda donde todos los involucrados todos los que tienen ganas de participar se suman y cada uno de ellos de distinta manera toma un rol a medida que van transcurriendo las reuniones yo lo veo como algo maravilloso lo veo como algo muy útil así que siempre vuelvo a este libro para convocar para ver si en algún momento alguien dice levanta la mano y siente que que ha estado amando demasiado que ama demasiado y que siente la necesidad de poder revertir eso para empezar a amarse a sí mismo en forma normal si querés también te comento que hay grupos de whatsapp donde diariamente envío un audio de elijo un libro todos los años y este año es Laura Chica la autora donde ella tiene 365 citas contigo y todas las mañanas aparece ahí nadie contesta así que no te vas a sentir perturbada o perturbado hay hombres y mujeres en el grupo así que si tenés ganas sumate el número de teléfono es el que aparece ahí si lo estás tomando en cuenta ahí o si no te sumás en el face Griselda Kilian actitud positiva así que fíjate si te parece bien vas a ser muy bien recibido el grupo te espera son lindas frases para motivarte estamos casi en el final de nuestro encuentro que prolija estoy hoy yo te agradezco profundamente que hayas compartido conmigo actitud positiva y te convoco para que de alguna forma puedas seguir conectado o conectada con esta propuesta de la actitud yo sé que a veces no es fácil lo sé porque lo vivo así que solamente dame la mano y juntos vamos a buscar la forma de tener una vida más feliz y de sentirnos protagonistas ¿sí? gracias 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 hasta la próxima hasta el próximo sábado chau